La verdad que las palabras de Roberto y de Juan José han sido muy explícitas. La alegría de reencontrarnos aquí después de seis años, recuerdo la última vez, y esta tiene, esa alegría de reencuentro, tiene el aporte de los expositores que apuestan y confían en el trabajo que ha desarrollado Roberto y todo el equipo. Felicitaciones, Sara, gracias por acompañarnos, es muy importante que la institución madre acompañe también en estos eventos a los intendentes, perdón, a los presidentes comunales, a los concejales, gracias por estar aquí. Roberto decía algo muy claro, esto se construye como nos enseñaron nuestros inmigrantes, en conjunto, trabajando a través del diálogo, el esfuerzo, palabras que recalcaba y que tienen que ver con la posibilidad de entre todos ver cómo hacemos que nuestras comunidades logren los objetivos que finalmente tienen que ver con el desarrollo no solo económico, sino social, para vivir y mejorar nuestra calidad de vida a lo largo y a lo largo y a lo ancho de esta provincia que trazó el rumbo de nuestra Argentina desde 1850, 56 en adelante, cuando dejamos de pensar solo en el oro, la plata, para pasar a pensar y tener mucha fe que sembrando, que poniendo nuestras semillas en nuestra tierra fecunda podíamos transformar y podían transformar esta realidad. Felicitaciones por el esfuerzo, felicitaciones por tener esos valores presentes que hicieron grande a cada una de nuestras comunidades y que son necesarios para apostar y seguir creciendo. Felicitaciones a todos los expositores y gracias por permitirme acompañarlos y apoyarlos como siempre, es un gusto poder trabajar en conjunto y obviamente a disposición de aquí en adelante para seguir haciéndolo. Felicitaciones, muchas gracias a todos.